...peñaranda no solamente tiene historias de aquelarres y de misterios... ...estamos ahora mismo en una iglesia que pertenece a un convento carmelita... ...con una fuente de energía impresionante... ...vamos a disfrutar de la energía... ...y de una iglesia tan especial y tan espectacular... ...que tiene una copia exacta en Nápoles... ...es la Capilla de Loreto, vamos a verla... ...estamos en la Capilla de Loreto... ...a mí hay muchas cosas aquí que me sorprenden... ...estamos con los dos amigos que nos están ayudando... ...Isaac y Antonio... ...pero fijaros, la Virgen de Loreto original... ...que es en la que hay una reproducción exacta en Nápoles... ...bueno este 1600 y pico... ...fue construido en esa época por el conte de Bracamonte... ...un señor feudal de aquella época de Medievo... ...y él era muy aficionado, no cabe duda a esto... ...y allí adquirió muchas obras... ...que luego las trasladó aquí a su convento... ...y esta Capilla de Loreto... ...es donde están almacenados, como ahí vemos... ...todas las obras de arte de esa época... ...Antonio, pasó Santa Teresa por aquí... ...porque estamos en un convento carmelita... ...bueno, según la historia... ...llegó a Peñaranda, hizo la visita y se marchó... ...bueno, saludó y se fue yo... ...exactamente, sí... ...Mariano López es la persona que cuida el lugar... ...me ha sorprendido las reliquias... ...¿nos puedes decir de quién son? ...sí, pues estas reliquias son de San Faustín... ...que allí está a la izquierda... ...el cráneo, aquí las extremidades... ...ahí las piernas... ...está todo entero... ...y este relicario, este santo... ...se le dio Oporto Carrera... ...que era Cardenal de Roma... ...¿quién es la figura que tenemos allá arriba con una espada? ...es Santiago... ...son piedras únicas... ...ese que tiene la manita... ...ese que está a la izquierda... ...le llaman el pasionarito... ...ese que tiene el corderito aquí... ...son Juanito... ...el niño rey... ...y también es importante... ...esta postremería que tenemos aquí... ...que es el cielo... ...infierno... ...limbo... ...el pulgatorio... ...en Europa sólo hay este de cinco... ...¿y esta carta, Mariano?... ...estas son cartas de autógrafos de Santa Teresa... ...y se le dio una monjita... ...para entrar aquí como dote... ...porque en el siglo XVII... ...para entrar una monja en el convento... ...tenía que tener un dote... ...y en esta aquí del medio... ...se puede ver la firma de Santa Teresa... ...la cuestión es que en este lugar... ...es... ...la energía... ...se palpa... ...o sea, es un lugar... ...indudablemente especial... ...¿lo sentís vosotros?... ...sí... ...no cabe duda... ...aquí entra uno... ...y ya cambia uno... ...sus sentimientos... ...su forma de ver... ...de pensar y todo... ...por lo menos... ...mientras están estos lugares sagrados... ...no dejéis de venir... ...otro de los lugares... ...mágicos que os recomendamos... ...la voz...